Esta semana será escasa en datos económicos aquí en México, pero va a ser muy relevante a nivel internacional. Entre el martes y el miércoles se estará dando a conocer en Estados Unidos y en China los datos de producción industrial y de ventas minoristas de agosto. En China, tanto la producción industrial como las ventas minoristas ya se encuentran en los niveles previos a la pandemia, es decir, han recuperado toda la caída que se presentó, mientras que en Estados Unidos solo las ventas minoristas se han logrado recuperar. Aún falta un tramo en la parte industrial y este tramo nos va a ayudar a que en México siga reactivándose poco a poco la economía. Recuerden lo que hemos estado comentando, el sector industrial en México, específicamente lo que se exporta hacia los Estados Unidos, va a ser el principal fuente de crecimiento o de reactivación aquí en México, mientras que la parte de demanda va a estar un poco avanzando a un ritmo más lento. En cualquier caso, la producción industrial y las ventas minoristas, la evolución positiva de estos indicadores seguirá impulsando el apetito por riesgo en los mercados, donde podremos ver avances en las bolsas, como está sucediendo el día de hoy, pero sobre todo las materias primas. Recuerden que Estados Unidos y China son los principales consumidores de estos tipos de activos, o sea, de materias primas, petróleo, cobre, algunos granos, azúcares, productos agrícolas, en el mundo, ya que son las dos economías más grandes del planeta. Entonces, hay que estar monitoreando estos indicadores. Ya Europa y Japón el día de hoy mostraron que continúa el avance de la reactivación de las cadenas globales de producción. Entonces, ese es un muy buen dato. El miércoles viene la decisión de la racera federal de los Estados Unidos. No se esperan cambios en las tasas, se van a mantener al menos en los siguientes dos años en estos niveles, pero lo importante va a ser cuál es el discurso que está dando la Fed hacia el mercado para reforzar la idea de que las tasas se van a mantener bajas. Entonces, esto es lo más importante, así como ver los estímulos monetarios, cómo se van a seguir manteniendo hacia el cierre de año, ya lo sabemos, pero hacia 2021 aún no está muy clara la guía, entonces eso va a ser clave. Ya para el cierre de la semana tendremos los datos semanales del mercado laboral en Estados Unidos, donde recuerden que ya el número total de desempleados ha comenzado a caer de forma más importante desde los 17 millones que logró alcanzar por ahí de mayo. Ahorita ya está cerca de los 13 millones de personas, es decir, se han recuperado casi 4 millones de empleos. Entonces, hay que seguir este dato muy de cerca. Y para el viernes también se espera la actualización de la expectativa del consenso del mercado, donde podremos conocer los analistas qué están esperando acerca de las bolsas, materias primas, divisas hacia el cierre del mes. Entonces, esto va a ser muy importante. Por favor, si tienen cualquier duda sobre estos indicadores, recuerden que a través de nuestros servicios de WhatsApp estamos reportando la evolución de ellos y el impacto en el mercado. Y si tienen alguna otra duda sobre los estudios, pues contacten a su asesor para estar completamente comunicados. Gracias. 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 Gracias.